La Fiscalía General de la Nación logró que un juez con función de control de garantías profiriera medida privativa de la libertad en contra de ocho personas, en su mayoría extranjeros, capturados en diligencia de registro de allanamiento, en diligencia adelantada por parte de la SIJIN, SIPOL y Ejército Nacional en Acevedo, Huila. En las diligencias se incautó una motocicleta que habría sido hurtada el pasado 12 de febrero a una mujer en el cruce de Acevedo, donde se utilizó arma de fuego. En virtud de los elementos materiales probatorios recaudados, la Fiscalía les imputó cargos por su presunta responsabilidad en los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, agravado en concurso con receptación. Ninguno aceptó cargos. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.